Les traje un canastón con obsequios navideños, pero como hoy nos proponen esta imagen tan bella de José y María como modelo de vida matrimonial y familiar, les he traído una torta. Y como estaba ya ayer en la tarde acá, lo he preparado con todo cariño. Lamentablemente, como suele ocurrir en los matrimonios, la mayor parte de la torta se lo llevan, ¿no? Y nos invitan, ¿eh? Delgadito una cosita así insignificante. También me lo voy a llevar por la torta, pero alguito les voy a invitar. Queridos hermanos, ahí tenemos una mesita, no sé si logran ver, y lo han puesto, pero de una forma preciosa, la palabra amor. Vamos a ir contemplando esto que nos ofrece la lectura. Pensemos en ese amor que unió a José y María, en ese verdadero amor que es el fundamento de la vida matrimonial y de la vida familiar y de la vida de todo cristiano. El amor cristiano se entiende en esa donación permanente y constante buscando el bien de la persona amada. Eso debe de hacer un esposo para con su esposa y eso debe de hacer una esposa para con su esposo. Unos padres para con sus hijos y unos hijos para con sus padres. buscar siempre el bien de la persona a quien amamos. Por eso, queridos hermanos, acá la mesa está como fundamento de nuestra vida personal, de nuestra vida sobre todo matrimonial y familiar. aquí, con la ayuda de mi hermano, con quien compartimos el cuerpo, el peso y el corazón, vamos a ir armando nuestra tortita. Sobre No, la oración. Vean en esta lectura que acabamos de escuchar, José es el hombre del silencio. Para hacer oración, lo primero que hay que hacer es silencio, exterior e interior. José es el hombre de ese silencio, capaz de escuchar la voluntad de Dios y no sólo de escucharla, sino de obedecerla. Imagínense, eso es oración, silencio, escucha y obediencia. Señor, perdóname, ayúdame, te agradezco. Primer piso, lo que no debe faltar en toda vida del cristiano, pero sobre todo en la vida matrimonial y en la vida familiar. Algunas parejas y algunos matrimonios quieren ser felices sin orar, sin Dios. Eso es imposible, queridos hermanos. Segundo piso de nuestra torta, de esa oración, perfumada en el encuentro con Dios, brota un verdadero diálogo, capaz de construir esa relación. Esa relación con la pareja, esa relación con los hijos, con los hermanos, con la familia. Dialogar es ante todo escuchar. Todos utilizan esta palabra, en las juntas, en los barrios, los políticos, nosotros, pero no entendemos, creemos que dialogar es imponer lo que yo pienso. No, diálogo sobre todo y ante todo es escucha, es reflexión, es ponerme en el lugar del otro. Tan bonito es esto, en el pellejo del otro, en el corazón del otro, en el lugar del otro. Entender que yo no solo tengo la verdad, solo una parte de la verdad, y con la verdad del otro, voy a construir una verdad más grande. Diálogo es ante todo escuchar. Queridos hermanos, ustedes saben, han experimentado en sus propias vidas, que por falta del diálogo, en la vida matrimonial, y familiar, cuántos hogares se han destruido. ¿Cuánto habrán dialogado José y María? Si no, ¿Cómo podría haber comprendido y aceptado José a María con un hijo que no era el suyo? Si no hubiese habido diálogo, es incomprensible ese encuentro entre ellos. Este diálogo inspirado en la oración, que quiere decir inspirado en el espíritu, queridos hermanos, hace posible la paciencia, hace posible la comprensión, y sobre todo, el tercer piso de nuestra torta, hace posible el perdón. Miren, queridos hermanos, qué linda torta para celebrar la Navidad. ¿O no está bonita la torta? A ver, se quede nomás hermanos. Salinga, ¿no? Creo que cuando me jubile de obispo, me voy a dedicar a hacer torta. Queridos hermanos, yo no entiendo, ya soy medio viejito en el sacerdocio, más de 30 años, no entiendo, ¿cómo podemos estar tan cerca del Señor en la oración? ¿Cómo podemos estar llenando nuestros templos, agarrando el rosario en nuestras manos, y ser incapaces de perdonar? Esa parte no puedo entender, hermanos. Nosotros, los que estamos aquí en esta iglesia, los que nos siguen a través de la televisión, los que rezamos, los que amamos a nuestra Madre, la Virgen Santísima, veneramos a nuestro querido San José, tenemos que ser hombres de paciencia, de comprensión, pero sobre todo de perdón. No perdonamos nosotros, perdona a Dios en nosotros, el Espíritu en nosotros, los seres humanos somos incapaces de perdonar, pero si Dios habita en nosotros, ese niño que va a nacer en la Navidad de nuestros corazones, ¿por qué le ponemos baseras al perdón? Queridos hermanos, el perdón libera, el perdón construye comunidad, el perdón nos hace sentir los hombres más felices del mundo, ¿por qué no nos damos el gusto de perdonar? No puede haber ningún pretexto para no perdonar, porque es Dios quien perdona, y nosotros no podemos ponerle límites a Dios en el perdón que puede realizar a través nuestro. Y ese perdón, queridos hermanos, basado en ese diálogo en Cristo y en esa oración que nos acerca a Él, hace que entendamos la vida matrimonial como una institución independiente, autónoma, nueva, y ese es el cuarto piso de nuestra torta. El hombre deja a su padre y a su madre para unirse a la mujer y hacerse una sola carne. Ellos tienen que vivir la autonomía matrimonial. ¿Cuántos matrimonios destruidos por los metiches de los suegros y de las suegras, de los cuñados y de las cuñadas? Tienen que hacerse a un lado los suegros y las suegras. Y desde la distancia tienen que animar el protagonismo del padre y de la madre y de los hijos. No se están metiendo ahí. Ustedes ya nada tienen que ver en esa institución. Nada tienen que ver ya en ese matrimonio. Por favor, con todo cariño, con todo respeto y agradecimiento, me refiero sobre todo a las mamás, a las llamadas suegras, tan desgastado este término. No se metan. Se ponen, no sé, de niñeras, de cocineras, de hasta esposa creo que quieren ser. ¿Qué es pues esto? El protagonismo es del esposo y de la esposa. Esa planta no ha de desarrollar si está bajo el pantalón del padre la falda de la señora o la digna pollera de la señora. Si está agarrado de eso, eso no va a desarrollar, va a ser como una planta débil y frágil. En que hecho decimos, yuyo ha de estar, nunca ha de madurar. Si quieren que un matrimonio vaya adelante, si quieren que una familia vaya adelante, hagámonos a un lado y que ese nuevo matrimonio y esa nueva familia sea el protagonista y el artífice de la construcción de su paz y felicidad. Donde están metidos los terceros, nunca va a funcionar ese matrimonio, jamás va a funcionar esa familia. Palabra de Dios es, deja a su padre y a su madre y se une a una mujer para hacerse una sola carne. No dice, lleva a su papá, a su mamá, a su suegra, a su sobrino, a su perrito, a su gatito. No dice eso la palabra de Dios. Y si han encontrado en alguna parte, muéstrame esa Biblia, debe ser chuta. Y finalmente, queridos hermanos, hay una... Miren que estamos contemplando a José y a María. No se ve en ninguna parte que estén metidos los suegros y las suegras, los hermanos y las hermanas, no se ve. Ni en las telenovelas que son un poco exageradas, no se ve ese tema. No han sabido el protagonismo de la suegra o del suegro, no se ve, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, por favor, puntos fundamentales. Y el último piso es ver lo material, es ver lo económico, como algo importante, pero no lo más importante. Es verlo con responsabilidad. La parte económica en la vida matrimonial y familiar tiene que ser llevada con mucha responsabilidad. Miren que José y María no se preocupan de acumular cosas. No se preocupan de comprar caballos, casosas, terrenos, casas. No, no, no es su preocupación de ellos. Acumular cosas. sino que trabajan con dignidad cada uno en su oficio para tener lo necesario y vivir dignamente como hijos de Dios. Pero no es su única preocupación así como si solo fuera una fijación el amontonar cosas. Que nosotros lo sabemos, queridos hermanos, pero lo sabemos existencialmente. Es basura en nuestras casas. Lo sabemos, pero nos gusta tener esa basura, lamentablemente, y disculpen que use este ejemplo tan duro y tan fuerte, pero para que no nos olvidemos como los ratoncitos que juntan basura en sus agujeros. Queridos hermanos, debemos ser muy responsables en la parte económica, porque si no hay esta responsabilidad, inmediatamente cambiamos de Dios. Nos pasamos del Dios verdadero, del Dios del pesebre, del Dios Jesús que nos salva, nos pasamos al Dios dinero. Y ahí sí la fregamos. Como algunos se pasan al Dios poder, ahí sí la fregamos. Nosotros tenemos nuestro único Dios. Es el Dios de la vida que nos trae la salvación, ya desde ahora, para en el futuro disfrutar plenamente de la plena felicidad junto a Él. Queridos hermanos, ahí está la torta. Después de la misa, la vamos a picar y la vamos a repartir. Pero lo más grande, me lo voy a llevar a Patacamaya, para que coman toda esta Navidad hasta el próximo año. Y lógicamente, he dicho, no, pues una torta sin los novios no ha de ser interesante. Por lo tanto, he comprado una pareja linda ayer. ¿Qué lo vamos a poner ahí para terminar esta explicación? Y que cada uno de nosotros en estas Navidades, en este fin de año, reflexionemos si estamos viviendo estas actitudes. Estos valores, este compromiso cristiano, y si lo estamos haciendo, a partir de la luz maravillosa que nos trae el pesebre de Belén.